Micrófono. Eh. Tris. Eh. Sí, a ver, a ver. Wow, wow. Estar grande, están los piojos. Marcas en los ojos. Un bloco flojo, metido en el callejo. Lo bajo, lo arrajo, por lo pellejo. Porque puedo hacerlo casi sin coger ni los atajos. Ah, sin coger ni los atajos. Si me meto en ese camino, los veo de lejos. Ah, yo. Si quieren que no me mire en un futuro, te plante arrancar mis ojos. Ah, mis ojos. Pero tan solo tengo que fijarme en mí, en mi pasado. Ah, ah. Pero cómo puedo crecer si solo crezco en base de mi daño. Tengo gritando, canto dolor, bello. Parece que son todos un espello. Están perdidos por odio, besé de lejos. Eu son o amor, o monopolio dos complejos. Eh, los complejos, eh. Tranquilo, te cago en ti como ancho. Eh, no estás muy lejos. Aún así mi futuro tú lo ves entre mis ojos. Caca, como el ancho. Calla, calla. Los peros manso. No me cansa el vaya, vaya. Les pego y lo reviento. No se para la sala. Yo voy por los advientos. Vengo desde el Valhalla. Somos vikingos para las buenas, para las malas. Van a aparecer con una pala cuando todos estén muertos. Si aquí ya no quede nada. Es que ya no tienen nada. Mirando todas las rías lo veo desde la cala. Pero qué me va a importar si total mi cuerpo va a explotar como una canada. Como una granada no es completa. Porque cuando no queda aquí nadie viajaremos a otros planetas. Como Marte, otras estrellas. Viajeros de tiempo siempre, fella. Sí, sí. Tú viajas a otros planetas. Yo cambié las tetas por petas y petas por petas. No. Tú no llegas a esta meta. Vete a la noche a meterte queta. Sí. Cambias por la meta, por la metanfetamina. Cuidado con la meta. A veces te tropieza y mira cómo la caminas. Sin mirar, solo para adivinar cuál es el propósito del final de tu vida. ¿Cuál es el puto propósito de mi vida? No lo sé, primo, porque se inclina. Ni puta vida no es vida que va en caída. Nadie tiene esta disciplina. Nadie tiene esta disciplina. El rap para mí en el día de mi boda. Pero qué me va a importar si cada vez que me hablas rapeas camallada. Hablando del futuro esta gente. Hablan del futuro cuando esto es presente. No sé, un presente, un regalo, rapear para la gente. Sueno claro, sé. Te dejo nulo tu futuro debajo de un puente. No estás en la pendiente. Fúmate un plajo y mira al horizonte. No estás en la pendiente, peroому chegará al Cruise la inversión. Calle Nero.